El concepto televisivo creado por Magda Rodríguez Capturó a los televidentes con su peculiar estilo y su extravagante formato La emisión de televisión azteca que atapultó a la fama a varios de los integrantes que conforman o conformaron el elenco Entre ellos, Misel, quien no deja de robar suspiros en redes sociales cada vez que comparte una nueva fotografía Misel es originaria del estado de Sinaloa Y durante una emisión reveló que es licenciada en negocios internacionales Mencionando incluso que tiene diplomados y posgrados en medicina estética Recientemente, Misel decidió crear confusión en su más de 1.200.000 seguidores Pues compartió una fotografía en Instagram en la que aparece adelante de Daniel Bisogno Lo que despertó las sospechas de sus fans Pues el conductor tiene una sonrisa sospechosa Apostzared by Cell Road Arroba Misel Con julio 26, 2018 At 11.45 a MP de Telapostal Rápidamente alcanzó más de 8.000 likes hasta el cierre de esta edición Y cientos de comentarios que halagan la belleza de Misel Y otros que hablan de la curiosa Postal Entre los que destacan Con el sátiro de ventaneando Jajajajajajajajajaj Misel Aguas Fíjate con quién te juntas No te vaya a pegar su mala vibra Te la va a dejar caer el Bisogno Aguas Ayer te piropeó Y míralo Dejaría de ser hombre Ya está Estás demasiado hermosa Bellísima Guapa hermosa Sig A post Zared by Cell Road, arroba mi Cersi, en julio 25, 2018 at 848 a MPDT con información de Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.